Y seguimos gozando, con las auténticas, y los chicos de la bomba, y este güeyito mi amor, y ese zapatito, zapatito Las palabras que tú me has dado, se han quedado aquí en mi pecho, compañerito traicionero Las palabras que tú me has dado, se han quedado aquí en mi pecho, compañerito traicionero Cuando estás lejos, más te quiero, cariño mío, más te adoro, compañerito traicionero Cuando estás lejos, más te quiero, cariño mío, más te adoro, compañerito traicionero ¿Y cómo son esos teclados, Freddy? Fuerza, fuerza, Jorge, en la guitarra ¿Qué dicen las cholitas auténticas? Y esa poñerita Y ese zapatito, mi amor Así, así La noche que piensa, mi achita, y el guay Hayas diputas, hayas chingas, compañerito traicionero La noche que piensa, mi achita, y el guay Hayas diputas, hayas chingas, compañerito traicionero Cuando estás lejos, más te quiero, cariño mío, más te adoro, compañerito traicionero Cuando estás lejos, más te quiero, cariño mío, más te adoro, compañerito traicionero Y ese zapatito, mi amor Zapatito, zapatito Fuerza, mi gente de Bolivia, Cochamamba Desde lejos de Benito, solamente por quererte palomita Desde lejos de Benito, solamente por quererte palomita Solamente por quererte, solamente por amarte palomita Solamente por quererte, solamente por amarte palomita Y ese zapatito, mi amor Fuerza Bolivia, Cochamamba Fuerza Bolivia, Cochamamba Fuerza Bolivia, Cochamamba Fuerza Bolivia, Cochamamba Y arriba, arriba Fuerza Bolivia, Cochamamba Y arriba arriba Y ese cintura Por siempre, para siempre, las auténticas y los chicos de la bomba Para toda mi gente hermosa de Sudamérica y del mundo Y nos vamos Ya se acaba la música, huerfa Ya no pueden, ya no pueden Chau, chau Chau mi gente de Bolivia Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau